Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es temblaro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es mi culpa 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 No es tan claro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es mi culpa 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 esta pelota del arquero Marito en esa parte del área manda él y sigue con su magia tocando el balón Lucas Moura atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral Kaká pelota con Kanté a ponerse de pie que la tiene Best ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene han regalado la posesión Alessandrini Engolo Kanté que la controla han levantado la balón Mandira Es buena esta para Mbappé Si no aparece era gol Esto era gol Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Obomeyán con ella Gol Gol Nada que hacer con un disparo así Demasiado abajo para el arquero Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Parece muy buena oportunidad En el tiro libre Este jugador me parece Que no tiene otro pensamiento Que se prepare La pelota que no toma efecto y se va Mirá que tuvo mala suerte este pibe Le pegó muy bien Y se fue muy cerquita la pelota Hay invitación para que Neymar Se mande el ataque Muy buena la del arquero Buena recuperación en zona de peligro Gol El resultado de ir a apurar arriba Al contrario Logran recuperar la pelota cerca del área Y así lo transforman en gol Y después de la entrada La pelota lateral Tiene mucho espacio por la banda ahora Tan cerca de las portadas De los diarios de mañana Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Tratando de encontrar un espacio Por donde entrar Para achicar la diferencia Puro toque Gol Están a uno nomás 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada a favor de este equipo Fabulosa entrada Acabamos de ver Bien Barán para cortar el juego La buscó colocada y afuera Bueno, si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal que quedó Dentro del estadio Canté Lucas Avanza Coman nomás Y se viene Coman Y esta puede estar buena Canté Canté Gran servicio de Coman Ojito En Neymar Quien la lleva Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de empatar el partido Con la pelota al pie Stirling Centro para Mbappé Muy poco le faltó ese cabezazo Para terminar en gol Cuando ya el equipo estaba preparado Para festejar Esa pelota dijo que no Muy pocos minutos Para el final del partido Quien quiere asumir los riesgos Ahí la lleva Neymar Va a reponer la pelota Desde el costado Canté En diez minutos Se termina todo Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas no paran Ni saltar Lo que le queda Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Llega cortando bien Y recupera Ojito En Neymar Quien la lleva Pelota que llega Para Kylian Mbappé Para quedarse con el balón Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Pelota perdida Por Kylian Mbappé Y acá define el partido Esa pelota Que lleva de vivo Era buena Fíjate Fernando Ve este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Atento Que se viene la contra Parecía bueno Hasta que llegó la defensa El arquero sabe hacerlo bien Reventando el balón Usse Mawar Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Mal paso de Sterling Se viene el córner Que puede definir el partido El córner Lo juegan en corto Kanté Lucas Joe Gómez Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos Que se viene una ocasión Lucas Moura Lucas Atentos Que continúa En juego La pelota Buena tapada Pero ojo que sigue Hay bandera levantada Así llegamos al final Del partido Gran triunfo Para el equipo Aquí en su casa ¿Cómo lo viste Mario? Yo creo que esta gente Tiene que estar contenta Porque aparte De llevarse la victoria Hicieron un gran partido Pero claro La diferencia en el marcador No se nota De esos partidos Que quedan Para que un jugador Está superando fácilmente La marca Entró por puro coraje Y llegó Gol 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!